Tras la derrota de 9 a 1 ante las Águilas de la América, la directiva de Veracruz ha decidido despedir a su entrenadora Melisa Núñez. Las Tiburonas son el peor equipo de la primera edición de la Liga Femenil, ya que son la única escuadra que ha perdido todos sus encuentros y tiene una diferencia de menos 19 goles. Días antes, la entonces estratega de Veracruz había declarado que contaba con el respaldo de Fidel Curi para este nuevo proyecto, pero la humillación sufrida ante las Azulcremas pudo haber colmado la paciencia del presidente de la institución. Cabe destacar que Veracruz no participó en la Copa realizada antes del inicio de la Liga y que se encuentran eliminadas del presente torneo. Ahora el encargado de retomar este proyecto de cara a la apertura 2017 será Rodolfo Vega Calera, quien fungía como entrenador de la categoría sub-16 de los escualos y anteriormente llevó a la filia de sub-15 a las semifinales del torneo de la categoría. Además, el nuevo técnico llega en el momento exacto en que se jugará la segunda vuelta, lo que significa que se medirán los mismos equipos que Núñez enfrentó.